Estamos a punto, a punto de coronar una semana a full nubes, a full lluvia, pero por suerte tenemos la luz de una personita muy especial, claro, es ella, es mi cuequíper, es la gran, la deportista. ¡Tuti F! ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Tuti va! ¡La vacunada! ¡Eh! ¿Te acuerdas de lo mismo que hago cada vez que... ¡No! Además me interrumpe, ¿quieres decir algo? ¡Me interrumpe! ¡Esta chica, loco! ¿Cómo le gusta esta? ¿Cómo le gusta esta chica? Está serruchadora de pisos últimamente, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Te vacunaste cuál te dieron, amiga? ¿La Chinofarm? La Chinofarm... No, no, estoy inflamada. Ni un efecto secundario, ¿no? Con la Chinofarm. No, no, no. De hecho, ayer hice una banda de cosas después de vacunarme. No, no, flama, flama. Me dolió un poco el brazo a la noche, pero me tomé un tafiroli y flama. Como un mínimo moretón, ponele, ¿no? Como molestia, sí. Sí, sí. Pero tranqui, me tomé un tafiroli y aterre. Ni fiebre ni nada. Cero, cero. No, no. Ni me sentí mal, ni nada. No, 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 nada. ¿Arrobaste a Xi Jinping en las redes sociales, a nuestro líder? No, pero me saqué la foto con el choripán. Bien, bien, como habías prometido. Con la romera del choripán, muy contenta. Los deditos en B, por supuesto. Bien, como toda peronista de bien. Como toda peronista de bien. Muy, muy, muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Alberto. Perfecto. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto, por vacunarme. Bien, mirá qué agradecida que sos, ¿no? Sí, obvio. Le vienen muy bien estos agradecimientos a Alberto, la verdad. Gracias, Alberto. De todos días, sí. Gracias, Alberto. Y malo, mi malo, pobre. Y gracias, Kisi. Y Kichilov. Y a Cristina no le agradecés. Qué raro vos. A Cristina le agradezco todos los días de mi vida. Le agradezco por levantarme cada día. Le agradezco por ser quien soy. Cada vez que abro los ojos. Más que a mi madre. Bien, bien, bien. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Te amo. Muy bien. Y no solo te inoculaste. Sí. Sino que después de inocularte hiciste un raid deportivo. Uf. Cual la peque pareto. Sí, fui horrible en todo lo que hice igual. Como que uno dice, uy, guau, fue a Pilates, fue a fútbol. En Pilates no enganché una. No podía ni mantener la pierna parada cuatro segundos. Y un fútbol horrible. Un desastre. Me doblé como tres veces sola el pie. No, no me di. No, no. Defendí para el orto. No, un horror. Pilates es como una cama, ¿no? Es como un equipo. Exacto. Pilates es una cama. Ok, y ahí tenés que hacer ejercicios en una cama. Sí, es algo que supuestamente yo era bastante bueno. Es raro que hayas sido mala en eso, amiga. Es una de tus grandes características. Es una de mis grandes características, pero en otro tipo de camas. Ah. En estas camas no estaría desarrollando un gran talento. Claro. Esta tiene mucho resorte, mucha cosa loca. Sí, esta es rara. Sí, es más de telo que cama normal. Y vos sos de... Vos vivís sola, entonces te falta experiencia en ese tipo de camas. No te creas, pero... Ah, chingo en huencha. No te creas. Pero... Sí, sí. No, no. Pilates no es lo mío. Igual me encanta, me hace muy bien. Me deja flamo. Así que voy a continuar. ¿Y el fútbol? Bueno, el fútbol tampoco es lo mío, ¿no? Pero... O sea... Pero hiciste lo que pudiste. Y yo tengo que decir, che, es lo mío y no... Estarías mintiendo, digamos. El fútbol, claro, no estaría. Estarías mintiendo. Pero no soy tan mala. Ayer jugué muy mal. Ayer jugué realmente mal, pero no soy mala jugando al fútbol. ¿Ayer perdió tu equipo? No, ayer empatamos 3-3. Ah, bueno. No, no, no. Ayer estuvo bastante peleado, además, porque la semana pasada, poné, le ganamos como 14 a 2. Sí. Ah, lo pasaron por arriba todos. Sí, sí, la semana pasada jugamos increíble, pero esta semana no jugamos bien. También nos pasó, bueno, primero la cancha está hecha mierda. Sí, lluvia, día feo, todo un garrón. La lluvia, día feo, y jugamos en unas canchas que no son las que jugamos siempre, sino que las que jugamos cuando llueve. Que tampoco jugamos muy seguido cuando llueve. Claro, suele cancelar cuando llueve. Esta semana estábamos muy manijas, ya sabíamos que iba a llover, entonces también alquilamos con tiempo. Hay veces, viste, que te llueve en el día y que no sabés. Entonces querés conseguir cancha en el momento y no se puede y bueno, y no se juega. No suele pasar eso cuando llueve. Sí. Y estas canchas vamos poco y cuando vamos no la pasamos también, porque son canchas más chicas, porque está llena de hondes, veres. Ah, incómodo. Y de viejos verdes. Entonces es bastante incómodo. Nosotros en las canchitas de Palacas son las que vamos. Sí. Primero que están gestionadas por mujeres. Sí. Que ya nos conocen, que vamos hace mucho, son canchas que suelen... Muy buenas canchitas de Palacas, he ido 80 mil veces, muy buenas. Suelen jugar mujeres ahí, entonces no es tan raro. Y también se rescatan y siempre nos dan canchas bastante cómodas como para que no sea el lugar en el que pasan todos los hombres. Y te joden, claro. Y te rompen las bolas. Porque cuando quedás muy cerca, capaz de las zonas de uso común, de circulación común, sí, te fumás secuencias que son una paja. Te joden y todo eso. Entonces te vas al fondito y estás retranca. Bien. Y no fue el caso de ayer, que estábamos exactamente en donde estaban comiendo choripan los viejos verdes. No, no. Entonces medio que ya te... En el nido, al lado del nido los pusieron, en el nido. Sí, te condiciona, después uno empezó a filmar, uno lo encaró, tipo, ¿qué es lo que sos de acá? ¿Qué es lo que sos de acá? ¿Qué es lo que sos de filmando? No, y el chon supuestamente era de ahí. Ah, bueno. Pero nos ha permitido... No, bueno, secuencias. ¿Cómo que no? No terminás jugando tan cómoda. Pero en el despliegue futbolístico... Y además, sí, en el despliegue futbolístico se vio. Se vio, se vio. Se vio que no estábamos cómodos. No era el mejor momento, digamos. Podrían haber perdido los dos equipos, digamos, pero como eso no existe, empataron. Empata, exactamente. Muy bien. Igual yo diría que perdimos los dos equipos. Tres goles nada más no es algo a lo que estemos acostumbrados. En un partito de cancha chica, tres a tres, es muy poco. Generalmente terminan nueve a nueve, diez a nueve. Exacto. ¿Entendés? Sí, sí, nosotros somos de jugar metiendo muchos goles. Pero no, 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 no pasó. Qué cosa, mía. Yo ayer también jugué a la pelota. Sí. Perdimos como en las Malvinas. Porque el borrego no está de tu equipo. El borrego estaba de mi equipo. Pero me pusieron en el equipo también, y voy a empezar a estigmatizar gente porque esa es mi especialidad, ¿no? Me pusieron a mi querido amigo José, que lo quiero muchísimo. Le mandamos un besote. Que a veces tiene buenos partidos y a veces no tantos. Ayer no tanto. Pero a él lo van con muerte porque es un tipo grande, tiene como 60 y pico de años. Bien. ¿Entendés? Y la rompe. Juega mejor que yo. Y tiene 60 y pico de años. Y tiene el doble que yo. ¿Quién pudo? De años, quién pudiera, ¿entendés? Y nos pusieron, a ver, no quiero estigmatizar a mi team. Que es el team de la gente grande. Deja de decir eso. Pero éramos todos gente grande nosotros. Claro, o sea, no quiero estigmatizar. No es hate, pero, ¿no? Es, o sea, son palabras que uno ya sabe que lo que viene posterior es justamente lo que decís que no querés hacer. Y sí, un poco. Ni digas, estigmatiza directo y capaz pasa más desapercibido que si decís que no querés estigmatizar. Quizás nadie lo levanta. Quizás nadie lo levanta. Sí, tenés razón. Si vos estigmatizás sin decir que estás estigmatizando, alguno capaz se perdió. Sí, tenés razón. No se dio cuenta. Tenés razón. Si lo decís, ya todos estamos pendientes de tu estigmatización. Tenés razón. No, te perdón. Nomás le quedate tranquila. Fue culpa mía. En este caso me ha dado cargo. Me ha dado cargo completamente. Y nada, nos pasaron el trapo y en una íbamos perdiendo. ¿Viste cuando te toca el alarco o tienen arquera fija en tu jugo? No, nos toca. Vamos rotando el alarco. Bueno, a nosotros nos pasó. Y en el equipo de ayer sucedía que no tenían muchas ganas de ir al arco los compañeros. No, nunca uno tiene ganas de ir al arco. Yo sí, yo tengo ganas de ganar. Entonces, cuando voy al arco dejo todo. Si algo que yo tengo ganas en esta vida es de ganar. Sos como Tama. Tama es igual. ¿Sí? Tama quiere ganar y en el arco deja todo. No le gusta ir al arco, pero deja todo en el arco. Me tiro al piso, te atajo con la cara, me tiras un pelotazo en la cara y enseguida es como que me lloran los ojos, pero acá no pasó nada. Le transmito al equipo. No, yo en el arco no puedo. Hago gestos como el Dibu Martínez, todo con el pene. Me levanto, atajo una pelota, me levanto y ¡tomá! Hago el gesto de esquiar. Terrible. El gesto de esquiar. A todo, a todo le froto al pene. Como tiene que ser un buen arqueo, como es el arqueo de la selección argentina. Sí, muy hombre jugando al fútbol. Serían bien los testículos. Eso. Esto es fundamental si van a atajar, ¿eh? A solearse muy bien los testículos. Por favor. Por favor, se los pido. Allá estaba nublado, entonces el efecto no fue el mismo y por eso perdimos por goleada. En un momento íbamos siete goles abajo, Tuta. Algo muy lindo que te pase cuando querés ganar. ¡No! Siete goles abajo. Yo iba a estar a siete goles abajo y me desmotivé para siempre. ¡Uf! La calentura que yo tenía, amiga. No. No te la puedo explicar. No, no. Lo único que yo le pedí a mis... Es que te conozco. Te visualizo tan bien enojado con siete goles abajo. Pero, o sea, el gestito... Sí, a mí no. La atención con toda... Sí. Y aparte, lo único que le pedí a mis compañeros yo era... ¡Papa! ¡Papa! Porque me voy a ir a la posición fetal acostado en la bañera, ¿entendés? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo mal que te pone un partido de mierda! ¡Pero mal! ¡Boluda! ¡Mal! Yo... Está en juego mi dignidad, ¿entendés? Lo voy a perder por siete goles. Obvio, obvio, obvio. Te banco a pleno. Entonces, al final me quedé yo solo en el arco. Nos pateaban, viste. Le pasabas la pelota al arquero y le pasaba por abajo del pie y gol de ellos. Fue así, siete. Una tras de otra que patearon siete veces al arco, siete goles. Y medio que ya dije, bueno, chicos. Voy a ir al arco. Para que no jueguen, voy yo al arco. ¿Y jugaron bien? Y terminamos poniendo por dos nada más. Es decir, cuando fui al arco, acomodamos un poquitito ahí la historieta. Bueno, bueno. Me atajé, amiga. Parecía el Diego Martínez Posta. La vida, ¿no? La vida. Sí, me atajé la vida. Ay, qué placer. Sí, sí. Qué hermoso. Igual estoy viejo, entonces cuando te pegan un pelotazo me duele después todo. Durante quince minutos me duele todo. A mí se me hacen hematomas directamente. Pelotazo hematoma. Sí, sí, sí. Es directamente proporcional. Qué lindo es crecer, ¿no? Qué lindo. Ese es el mensaje que le queríamos dar a la audiencia. No, no, ayer era un viejazo. No, no, no sé lo que... Ayer nos doblábamos el pie sol, las viste. No, no, ayer fue... Parecía que era un centro jubilada, se dijo anda al fútbol. No, no, no. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué desastre. Miren, para toda la gente que en este momento nos está mandando mensajes preguntando qué es Pilates, qué es Pilates, aquí tenemos un video en exclusiva de Tutti haciendo Pilates. No, mentira. Un video de cómo es Pilates y de cómo son esas camas, porque no tengo ni idea qué es Pilates, nos decía Augusto recién de San Telmo. Ahora lo descubrirás. Ahora lo vas a descubrir. Ahí está, estás viendo. Bien. Esas son las camas. Esas son las camas, es una cama donde vos te sentás y nada, todos los ejercicios están ahí, ¿no? Es como una tirita que está agarrada a la cama, vos ponés los pies ahí y tirás la gamba. Sí, a veces digo, no sé, a veces ponen algunas cosas arriba de la cama, entonces vos te sentás capaz en un cajoncito. Sí. O, sí, sí, pero todo tiene alguna relación con la cama. Bien. O prácticamente todo tiene alguna relación con la cama. Muy bien, muy bien. Sí, sí, muy bueno. Bueno, ahora es el momento de hablar del elefante en la habitación. Opa. Había que hacerlo, José, ok, pido disculpas, había que hacerlo, pero Lucía tiene un aro en la frente. Lucía tiene un aro en la frente y esto hay que decirlo porque si no es caretearla y nosotros somos sinceres con nuestra audiencia. Me dio a suerte, boludo, no sabía qué mierda hablar. ¿No lo viste? No, no lo vi. Tiene un brillo en la frente, mirá, es como el arito que se hizo nuestro oyente Pepe Vegane, pero se lo hizo en la frente. Como digna alumna, ¿no? Del Dalai Lama, como todos sabemos que ella es. ¿Qué pasó? Obviamente necesitamos una explicación porque yo me hice como, esto es total normalidad, ¿no? Así entre yo a la radio. Y que nos guardes una galletita de las que estás comiendo. Sí. Si es que son galletitas, ¿no? Si es que son galletitas. Cuando puedas, Lu, vos tranquilo, no te escuchas. Sí, no te vuelvas loca, amiga, porque también aprovechamos y contamos lo siguiente y le mandamos un beso a Ian Solerland de Reche. Que está pa' chucho, pobrejito. Es como la frase, yo me escabio y a vos te pegas, yo me vacuno y a vos te pega mal. Sí, tal cual, te vacunaste vos y ¿quién cayó? Ian Solerland de Reche. Ahí está. Y tengo los micrófonos cambiados ahí. Ahí estás, amiga. Obviamente voy a guardar galletitas, punto uno, punto dos. Sí. Hoy me estaba viendo este uso y encontré este atrás. Sí, peluchito. Y encontraste eso. Y me lo puse en la frente. ¿Qué es eso, amiga? ¿Cómo se llama? Es un brillito. Brillito. Es como un diamante de fantasía, en verdad, lo que tiene. Y me pintó, dije, che, me lo voy a poner en medio en la frente hoy. Me gusta muchísimo. Me voy a tomar el colectivo así, a ver la gente que piensa. La gente va a pensar que sos una tremenda líder espiritual, claro, exacto. Por lo menos, diosa. Sí, mínimo gané ella, ¿no? De recontra mínima, diosa. Mínimo gané ella. Así que me pintó, me pintó ponérmelo y me pareció muy lindo, como que... Sí, te quedas muy bello, ¿eh? Adhiero, adhiero. Gracias, gracias. Estoy tipo, chico, 15, 50... Está tirando el WhatsApp, ¿eh? Cualquiera que se quiera comunicar con Lucia. Este es tu momento, este es tu momento. 15, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 2, 7, ¿eh? 15, 5, 6, 6, 5. Tengo un Instagram privado que si me avisan los... ¿Tenés uno público y uno privado? No, no, no. ¡Ah! Muy bien. ¿Lo tomás en privado, es decir, la gente te agrega y vos tenés que darles el ok? Sí, claro. Por supuesto. Por favor. Pero por supuesto, Lucho, porque tampoco da que la gente random te estolquee y vos no tengas la misma posibilidad con el resto. Banco. A vos lo hacés por una cuestión de el vuelto, ¿entendés? Yo quiero saber quién quiere verme. Sí, sí, banco. Claro, vos te querés enterar quién te quiere sumear. Y es un poco también para lo que decía el otro día nuestra oyenta, que decía que le molestaba un poco el Instagram como Tinder. Sí, sí, sí. Bueno, el Instagram como Tinder, uno tiene que aceptarlo y para aceptarlo, uno tiene que tener perfil privado también como para decir, bien, te acepté, podrés decirme algo, tal vez si me molesta algo que decís, te vuelvo a borrar y ya está. Te anuló y listo, y cagaste. Sí, la gente se complica mucho, pero el mundo de la virtualidad es tan sencillo. ¿Es tan sencillo el mundo de la virtualidad? Sí, o sea, las reglas son tan claras. Es cierto, chiquis, es cierto. Y esto que decís de que el mundo de la virtualidad es tan sencillo, es tan fácil de comprender, me hace pensar, amiga, en una noticia que vi en estos días. ¿Cómo me gusta cuando me traes noticias? Pero esta es una muy linda, ¿eh? Porque, o sea, vos navegás en la Deep Web. Yo navego en la Deep Web. Cuando traes estas cosas, sí. Yo leo noticias con el navegador Thor, ¿eh? Ese es el navegador que utilizo para ver noticias. Me encanta. Y allí me encontré esta noticia. ¿Les leo el título? Porfa. El título es el siguiente. A ver. Una joven recibió una donación de 185 mil dólares, la donación, para que se compre una casa, pero se la gastó en un Mercedes Benz. ¿Y qué? ¿Cómo lo explico? Dijo, quería tener un capricho. Bueno, la única contradicción es la donación. ¿Quién le donó la plata? Ah, querés saber ahora, ¿no? Porque de último decir, che, me ahorré plata para una casa. Uy, pintó un Mercedes Benz. Perdí un autibutti. Bueno. Ahí vamos por ahí. Bueno. No, no fue así. En verdad todo arranca a partir de un drama. Es una joven italiana de 22 años. Una purreta, digámoslo. Una purreta. Que se llama Malika Kali, que contó ante medios locales de su zona, de su ciudad, que su familia la echó de la casa cuando ella les contó que era lesbiana. Y esto, obviamente, ¿qué hizo? True story. Historia real. Esto es historia real, una historia muy común, lamentablemente. Que esperamos que cada vez lo sea menos. Y esto generó, obviamente, una ola de solidaridad porque también las redes sociales, como recién hablabas vos, te permiten eso, ¿no? Total. Si tenés el perfil público, la gente se entera de que vos necesitas de su solidaridad. Sí. Que hasta ahí banco, ¿no? Hasta ahí todo bien. Yo en comunidad, yo tengo esta plata, entiendo que alguien la necesita. Puedo aportar 200 pesos, que capaz para mí no son nada, para vos son un montón. Total. Total. Eso lo banco a muerte. Ese tipo de... Y más cuando... Bueno, en este caso, bueno, esta chica vivió una situación especial. Pero mucha gente se sintió conmovida por su historia. Obviamente, está contando algo terrible, ¿no? Es una especie de telar de la abundancia con un poco más de conciencia. Sí, sí. Exactamente. Y mucha gente estaba triste por la discriminación que sufrió la chica. Mucha gente sintiéndose reflejada, ¿no? Yo cuando salí del closet, me pasó algo similar. Pero yo con mi familia, a mí nadie me ayudó. Yo tengo la oportunidad de ayudarte ahora vos, nena, que tenés 22 años. Total. ¿Sabés qué lo voy a hacer? Bien. Te transfiero unos manguitos. ¿Cómo la ves? Perfecto. 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 Porque gracias a eso, ella recaudó un montón de guita. Empezó a... Pasó al CBU, ¿entendés? Bien. En las redes. Y dijo, bueno, manden, chiquis. Manden, por favor, se los pido, ¿no? Nivel... Nivel tenía plata para comprarse una casa. Nivel de solidaridad del pueblo italiano, ¿no? Una genialidad. Nuestro amigo Lu dice... Sí. Igual, ¿cómo vas a comprar un Mercedes pudiendo comprarte una casa? Total. Comprarte una casa en mayúscula y muchos signos de preguntas, como diciendo, dale. Total. Ojo que debe ser cómodo dormir en el Mercedes. No debe ser tan incómodo como dormir en un Fiat. Uno de esos estamos seguros. Ojo que los asientos de atrás del Mercedes deben ser una buena camuki, ¿eh? Justo que arrancamos hablando de tu especialidad en las camas, amiga. Sí. Sí. No son igual el lugar más cómodo para el... Para el delicioso. Son divertidos. Son divertidos. Sí. Son lúdicos. Parar en la ruta, ¿entendés? Sí. Ahí hay cosas ahí. Pero no es el polvo de tu vida. No, no va a ser tan memorable. Va a ser memorable por la cosita loca. Exacto. La incomodidad y cómo nos reímos, ¿no? Exacto. Bueno, acá no se terminó riendo tanto la gente. No. Porque recaudó con el objetivo de comprar una vivienda. Así lo movió ella en las redes sociales. Bien. El objetivo era comprar una vivienda y juntó más de 170.000 dólares. Opa. La casaste es 170.000 dólares. Sin embargo, lejos de usar el dinero para adquirir un lugar donde vivir, donde morar, decidió darse un lujoso gusto, un gustito, y se compró un Mercedes Benz clase A. Ah, aparte no es que se compró uno usado, viejo, y la casa, ¿entendés? O se compró un autito, más o menos, usado, ¿entendés? De segunda mano, y después la casa. No, para nada. Sí, o sea, es un engaño lo que hizo. Es una especie de engañapichanga. Después de hacer pública, ¿no? Ante los medios de comunicación italianos, la situación que vivió con su familia, lo que relató, además de, bueno, de los problemas con su madre en las redes sociales, es esto que hizo, ¿no? Esto que hizo en GoFundMe, que se llama la página, la aplicación, para ayudarla a reconstruir su vida y comprarse una casa. Miles de personas se solidarizaron, 175.000 dólares les le dieron en una cuenta y 15.000 en otra cuenta, o puso dos cuentas. Puso dos cuentas. Bien. Mejor para venir que curar, ¿no? El famoso mejor para venir que curar. Muy bien. En una 15.000 dólares, en otra 670.000 dólares, pinta bastante bien. Ahí yo estoy agradeciendo a mi familia, me he hecho, me abandonó. No me merecen. Y menos ahora que encima tengo 185.000 dólares. Olvidate. Ahora me merecen menos que nunca, ¿no? Olvidate. Pero todo cambió abruptamente para Cali cuando se vio envuelta en esta polémica, después de que empezó a compartir en las redes fotos en un Mercedes Benz Clase A. Si bien en un primer momento... Como que la gente medio que, qué carajo, ¿no? Sí. Qué onda, ¿no? En un primer momento cuando los usuarios que estaban muy sorprendidos, los que la siguen en las redes, le preguntaron a quién le pertenecía ese Mercedes Benz con el que se sacaba fotos todo el tiempo, ella dijo que a los padres de su pareja... Ah, porque encima mentía. No, no, no. Era una chingüengüencha. Era una chingüengüencha total. No. Era una chingüengüencha total. Dijo que esos eran los autos de su pareja con la cual vive en Milán, porque ella se mudó con su pareja a Milán. Y se descubrió después que eso era mentira, porque la empezaron a acercar con las dudas a partir de ese posteo arriba de los Mercedes Benz y terminó confesando el origen de ese lujoso auto de Juatodos con la boca abierta. La textual es esta. Quería darme un capricho. Me compré un buen coche. Podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice, ¿eh? Dice. Y después le echa la culpa. La plata de tus impuestos es esta. Sí, tuvo. El famoso tuvo. Tugo. Tugo. El tuvo más grande del año, como le gusta decir a los libertarios en las redes sociales. Y después le echó la culpa a la gente. Dice, si mentí sobre el coche, es porque me encerraron. Dice. Es porque me encerró la gente preguntándome. Y bueno, amiga, contupla. Como dice Florba, contupla. Contupla, contupla. Si eso ya era un escándalo, el asunto se tornó todavía más controvertido, amiga, para esta jovencita italiana. Porque además del vehículo se compró un bulldog francés de 3.000 dólares. Otro capricho que se quería dar, pobrecita. Te voy a decir una cosa, perdón. No se compran perros, además, primero. Primero, punto número uno de eso. Después, todo el que tenga un bulldog francés, yo les pido perdón, de verdad. Yo amo a todos los perros. Uy, ¿qué vas a decir? Pero casi que comprarte un bulldog francés es tu propio castigo. ¿Por qué, pobrecita? Porque son re rompebolas esos perros. Pero, o sea. Son más lindos. No, no. Dijimos, pero de verdad, esos perros son un experimento que salió mal. Están mal, o sea, tienen miles de problemas respiratorios. Son perros que hasta sufren para mí. Porque manejan un nivel de tensión y de energía que me preocupa. Capaz que hay alguno que no sea así. Yo conozco muchos y todos los que conozco. De hecho, mi hermana tiene uno. Sí. Una de mis amigas tiene uno. Para mí son muy tiernos. Son más lindos. No valen 3.000 dólares. No, eso está clarísimo. Sufren esos perros. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Tú, pues, dices, se confirma él. Los jóvenes se resisten a ser propietarios de una vivienda tal cual. Es que somos de una generación que como que medio quedamos por sentado que nunca vamos a tener esa posibilidad en general. Como generación, digo, ¿no? Algunos sí, otros no. Pero como generación, en la mayoría, es distinta a la época de nuestros adres. Y es mucho menos probable que tengamos una casa propia, ¿no? Es menor el porcentaje. Bueno, acá se resiste a ese punto. ¿La tengo a la billuya? Bueno, me la gasto en un perrito y en un Mercedes Benz clase A. Claro, rey. Titular falopa, dice Topolino 2. Es un poco, es un poco un titular falopa, pero esconde una verdad que es que, nada, los cagó a todos y se compró un Mercedes Benz. Florba no dice contupla, que me parece mejor que Tugo, el contupla. El contupla. Contupla, contuplatita, ¿eh? Contuplatita. Y dice, un gustito es otra cosa, no sé, unas ropas, una cena rica, dice Florba. Tal cual. Tal cual. Sí. Igual no dijo un gustito, dijo un capricho. Un capricho. Un capricho. Que es muy distinto un capricho, un gustito. Es muy distinto, porque como decía Florba, una cenita, una ropita, es un gustito. Eso es un gustito. Un auto es un capricho. Sí. Exacto. Es un nivel más elevado del gustito, el capricho. ¿Entendés? ¿Entendés? Como que hay otras cosas que son los pequeños placeres cotidianos, algo que no te saca un ojo de la cara, que vos podés elegir una cosita u otra cosita. Sí. El gustito, el famoso gustito, está bien. El capricho ya es algo que no te podrías dar en otro momento. O sea, el capricho es algo que vos vas a relegar a algo importante. Un capricho es algo que vos obtenés en función de dejar de lado algo mucho más importante. Exacto. Como por ejemplo una casa. Como por ejemplo una casa. Una casa propia. ¿Entendés? Una vez que yo diga me puedo comprar una remerita o me puedo comprar un pantaloncito, es un gustito. A lo sumo no me compro cinco tragos cuando salgo a la noche. Ponele. ¿No? Ahora, comprarte un auto cuando no tenés ni pa' comer. Uy, no. Bueno, que en realidad si te compras un auto no es que no te... Pero pedirle plata a la gente porque en teoría no tenés donde caerte muerta y te terminás comprando un auto, claramente es un capricho. Exactamente. Es decir, me compro un auto y no como por cinco meses, si te compras el auto en función de no comer por cinco meses, claramente es un capricho. Pero exactamente. Bueno, acá Ceci que primero dice, gracias por citar mi mensaje del otro día. Arre, dice. Bueno, Ceci, te bancamos. Fue tuta la que citó tu fantástico mensaje. Vamos a decirlo así. Gran mensaje. Gran mensaje del otro día. Y dice, yo tengo un capricho que obviamente no me lo di, pues no pedí plata en mis redes, pero si pudiera dármelo, sería un motorhome, un señor motorhome, dice en mayúscula. Muy bien, me encanta que recalquen en mayúscula la característica. Sería lindo un motorhome, ¿no? Sería mucho motorhome. Porque ahí tenés, o sea, otra que el asiento detrás del Mercedes, amiga. Ahí tenés un baño, tenés una cocinita, tenés... No, no, el motorhome tenés una cama. ¿Tenés una cama? Tenés una cama, por lo menos un colchón de las plazas le podés meter. Mínimo. No, sí, motorhome sí. Mínimo de una plaza. Sí, sí, me encantaría. Así que, como dice Ceci, como le pasó a esta chica italiana, todos tenemos un caprichito, todos quisiéramos darnos también a veces un capricho. O nos lo dimos, o nos lo quisiéramos dar. Muy bien. Nadie zafa de los caprichos en esta vida, o de los caprichos ajenos también, ¿no? Total. Entonces, en el día de hoy se nos ocurrió que la consigna sea hashtag mi capricho, chickens. Uy, mi vida. Tu vida entera. Mi vida entera es un capricho. Tu vida entera. Ah, ¿cuál fue el último capricho, amiga? Supongo que ayer, no me acuerdo, pero estoy casi segura que ayer tuve el capricho. Esto es un capricho que solo afecta a una persona. Sí. En este caso, por supuesto, ¿a quién va a ser? Al señor Valgarroja. Al señor Valgarroja. No, o sea, fue medio un capricho no tanto, como que salí a jugar al fútbol. A ver. Estaba re feo. O sea, era de noche, era relativamente cerca de casa. Sí. Venía a buscarme en la moto que tardamos tres minutos en ir y venir, como caminar siete, ocho cuadras solas de noche con el semilluvia, no daba. Entiendo, entiendo. Incluso que no estaba planeado que él me venga a buscar, pero yo contaba con que alguna de mis amedas iba a ir en auto, lo cual no ocurrió. Sí. Entonces, medio que me cabió. Sí. Y entonces lo llamo cuando termine el partido, por supuesto, a cinco minutos que empiece el partido de River. ¡Ay, Valgarroja hincha de River! Por la Libertadores. ¡Uh! Me empataron. Me dijo, me estás jodiendo, ¿no? No. No, no te estoy jodiendo. Uy, no, tú. Vení a buscarme en cinco minutos vos y venís. Tu capricho es una prueba de amor, en verdad. Eso es lo que está. Esa es tu capricho. Mi capricho es una prueba de amor, sí. Y por supuesto vino. Pero llegamos antes de que empiece el partido de River. Pobre vístima. Quiero decirlo, llegamos antes. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Pero después, literalmente en cinco minutos fue y vino. ¡Bien! Sí. Obviamente me mandó un audio diciendo, mirá, me esperás afuera, te recojo cual paquete de Mercado Libre. Sí, sí, sí. Tipo, llego, te tirás. Te agarro una. No me importa, te subís a la moto, yo arrojé. ¡Claro! Vale, bien. Totalmente. Muy bien, de acuerdo. Sucedió y llegamos antes de que empiece el partido de River, rompimos una pisita muy rica y se vio el partido con una pisita. Te entiendo, te entiendo a pleno, te entiendo a pleno. Ese fue mi capricho ayer. Acá Maga nos dice, pediría plata para un tratamiento médico en Cuba y miría de recorrido por la isla haciendo el camino del Che y a la playa a tomar mojitos, dice. ¡Uy, lindo capricho! ¡Bien! Lindo capricho. Y linda manera de cagar a toda la gente que te pase esa plata también. Hermoso. Linda manera. Bueno, pero depende. Porque si vos decís, che, quiero juntar plata para esto. Para darme este capricho. Y la gente dice, dale de una, te banco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Toma 100 P y va juntando, ¿no? Sí. Como, me sobretodo, tengo esta platita, bueno, dale, sí. Te quiero, Tomás, regalito de cumpleaños, soy mi amiga, te doy un poquito más, qué sé yo. Bueno, y si vos cumplís, che, estoy moviendo mucho el brazo y me empezó a doler. Si vos cumplís con lo que decís para lo que pedís la plata, no es tan, no sé si es terrible. No importa para qué querés la plata si vos sos claro para qué querés la plata. Exacto. El problema es que digas que querés una casa, que querés un auto. Y que aparte estés en modo vístima pidiéndolo. Porque no es, chico, me quiero dar un caprichito, ¿entendés? Un Santimaratea de la corrupción. Entendés. Chiquis, me quiero comprar un Mercedes, ven, clase A. Claro. Me donan. Y si sos sincero, quizá me te banco a muerte, Santimaratea, ¿entendés? Te mando la guita, ¿entendés? Pero más vale. Te la mando porque te banco porque te quiero, ¿entendés? Sí. Es así. Eso es legítimo. Total. Acá, Augusto nos suma, dice, cabeza hueca igual, ¿no? Dice, no imagino cuál será su plan B para mantener ese auto porque es 0 KM y no son baratos, dice. No, no, total, mirá. Es cierto. No lo habrá ni pensado. No, los caprichos son así también, Augusto, es un poco más comprensivo. Igual lo que quiero decir es que tampoco le va a costar tanto venderlo el día que lo quiera vender. Cuando se dé cuenta que no puede hacer nada con eso, espero que no lo choque antes. Es como, esperemos. Espero que maneje muy bien. Y que tenga la patente al día, no sé cómo es en Italia. El tema, ¿no? Ni idea, no sé cómo es acá, imagínate en Italia. Acá, Martín nos dice algo que es raro, que no lo termino de entender. Dice, mi capricho es que me ayuden a hacerme un entretejido. Mi hija me está traumando con que me estoy quedando pelada. ¡Ah, boludo! Un mensaje. Una peruca querés. Martín, dale. Martín. Che, hay un tratamiento muy serpado que el otro día vi que se lo hizo Grego Rosselló. Eso. Sí. No me hace reír, pero ni que me estén... No, no, no. Un ejército de cosquilleros me estén haciendo cosquillas en los pies. No, 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 a mí tampoco. Pero viste que se estaba quedando pelado y se hizo eso. Es como un tratamiento el entretejido. Sí. Que son como agujitas y te sacan pelo de atrás y te lo ponen adelante. Sí, lo vi, me da una impresión. Y es tremendo, estuvo como nueve horas. Tremendo, que te sacan un pelo y te lo ponen así. Entonces te van sacando pelo de atrás y te lo van poniendo adelante, me da una impresión. Me da una impresión. Y después tenés que andar con gorro como dos semanas, una semana, no sé cuánto es. ¡Guau! Es tremendo. ¡Guau! Bueno, está bien. Para mí hay que... Es un capricho y un sacrificio. Es un sacrificio, chiques. Sí. Hay que, no sé, disfrutar un poco más de la calvicie. ¿Cómo basta esas cosas estéticas? Dejemos de romper el huevo a la gente con las cosas estéticas. Sí, exactamente. Bueno. Si están calvosos, están quedando calvosos, bueno, la mierda. O se rapan, o lo disfrutan, o se ponen el jopito al costado. No sé. Pero a ver, no importa. Como para torre. Yo tengo dos entradas grandes como para que un Hércules lleno de armas del macrismo para Bolivia estacionen, ¿entendés? Y una me lo tapa porque tengo el jopo para el costado. No se lo tapa y el otro es como que tiene el jopo tan prominente que ni te das cuenta. No te das cuenta, te distrae el jopo. Es la distractoria. Total. Es la famosa distractoria. Barba lo hace con la barba. Esa. No. Ay, pará. Esa. Hay que tener una maniobra distractoria. Sí. Como también tiene este caso tan particular que nos suma nuestra amada Florba, que nos dice como Sosa, el arquero de rojo, que se plantó pelo. Pero no solo se plantó pelo. A ver. Se tató un león en toda la cabeza. Bueno, claro. Se tató un león en toda la pelada. ¿Qué es eso? Y ahora que se puso pelo, vos le mirás el león que tiene todo tatuado en la nuca y es un león rolinga. Porque con el pelo de él le quedó el león. Me encanta. Le quedó el león con el fleco rolinga. Es espectacular. Me parece fascinante. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Hoy juega al rojo. Hoy juega al rojo, es verdad, ¿no? No, Copa. Sí. Por la Copa. Bueno, con este arquero, Leónidas, le podríamos decir, ¿no? Me encanta. Viva Esparta. Lore nos dice, yo quiero un juego completo de ese. ¿Vale ese capricho? Por supuesto que vale. Oh, sí. Porque es más caro que un Mercedes Benz Clase A, seguramente. Literal. Sí. Así que vale. Vale a pleno. Muy bien. Vale a pleno, ¿eh? Acá Topa dice, es difícil, pero yo el último gasto capricho que haría sería el equipo completo para la nieve. Porque encima, lo más probable es que no lo use tampoco. Por eso es un capricho, ¿entendés? Porque no tiene un fin realmente práctico y utilizable, ¿entendés? Y además los equipos para la nieve son carísimos. La campera, el lombor, ponele. Son caros. Es un capricho que me encantaría así de ese estilo. Yo soy una lancha. Como me encantaría tener una lancha. ¿Viste esa gente? ¿Viste cuando ves fotos y videos de gente que se va en lancha a pasar en el río? Lo he hecho. En el barquito. Sí. Como esas lanchas medio chetas de dos pisos, pero chiquitas. Yo viví un año en un yate, yo te conté. Ay, ¿qué no? Yo te conté que viví un año entero en un yate. ¡Quiero un yate! No te empujé. Cool Breeze se llamaba el yate en el que yo viví. En el Muelle Público de San Isidro. No. Brisa Suave se llamaba. Sí, por supuesto. ¿Qué quiero de esa? Un año. Todo mi primer año de la secundaria, que fui a rendir todas las materias, las iba a rendir desde ahí. Estudiaba ahí temprano, me lo andaba tempranito. Fue una buena experiencia, te querés morir. Fue una experiencia fantástica, la verdad. Fantástica. Fantástica. Y tenía un gomón, entonces yo podía salir a andar ahí por el río, bajaba el gomón, me tiraba arriba. En ese momento no consumía estupefacientes todavía. Volviste en mi capricho. Yo cumplí tu capricho. Yo me di en vida tu capricho. Es tremendo esto. ¡Ay, quiero un yate! Estoy para vivir un añito, no sé, para irme de vacaciones a un yate estoy. Re contra, re contra. Ese día es un yate. Un día con un amigo nos mandamos una cagada de usar un gas pimienta y tirarlo adentro del yate, que es un lugar muy cerrado adentro, por más que tiene habitaciones y todo. Muy chiquitito igual, no es tan grande, pero lo suficiente como para que. No me molesta para nada. Y nada, tuvimos que huir todos del yate por horas. Muy boludo. Sí, muy boludo. Teníamos 12 años también, ¿no? Muy boludo. Teníamos 12 años. Muy boludo. Tengan piedad. Sí, Topo dice poneme la canción del Bailando y le regalamos un viaje en la... Sí, que no es tan caro, boludo. Topo dice o un cruce del Riachuelo. Tal cual, no sé si viste, pero ahora los chetos se inventaron para ir hasta el microcentro de sus oficinas, bueno, pre-pandemia era esto, un circuito de lanchas que te traen del otro lado del río, desde la Lucila, desde esos lugares chetos, el Jangiro. Yo soy Jangiro. Te salió muy bien. Se llama justamente así la localidad, Jangiro. Bien, bien, bien. Y nada, todos los días viajaban en lancha. ¿Al Tigre fuiste alguna vez y te subiste a esas lanchas colectivas o una de esas? ¿Marquito colectivo? Me parece que sí. O sea, fui al Tigre, sí. Pero me parece que cuando me subís a lancha, puede ser alguna vez que fui al Parque de la Costa o algo así. Sí, seguro. Es muy probable también. Creo que sí. Es muy probable. Creo que sí. Bueno, ya, chiquis. Ahora en instante vamos a subir a nuestras redes sociales el CBU para que nos transfieran dinero y poder regalarle a tu tío un viaje en lancha. No te voy a comprar una lancha, porque sé que la cosa está jodida, ¿no? No, 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 no. O en un viajecito. Un viajecito en lancha. Sí. Dale, cópense, ¿eh? Re quiero. En dólares igual, por favor. Les vamos a pedir la moneda de la lancha. Así que si me quieren regalar un box de un viajecito en lancha, me sirve. Ya venís, ya venís. Ya. Y de paso vamos a pasar a otro CBU. Cumplo 23. 23. Muy bien. Se nota de la legua, ¿eh? Oh, no. Pensé que menos todavía. Mirá vos. Gracias, baby. Me sorprendí. Me sorprendí. Y puedo pasar a otro CBU porque a los tres días es el cumple de mi novia también. Es verdad. La holística. Sí. De aporte, dice. Norba, que tenés 20 y te queparra. Tu amiga. Tu amiga. Tua. Esta es tua, ¿eh? Tua. Esta es tua. Y familia peor todavía. Peor. Esta es tufa. Esta es tufa. ¿Entendés? Tremendo, tremendo. A Carmelo en la lancha pedorra esa que parece que se va a hundir. Qué miedo. No, no, no. Sí, no, no. Es imposible. No, no, no. Estamos en Argentina. Parece que no me regalé nada. Es como la italiana, pero al revés. Sí. Para regalarme esta porquería no me regalen nada. Juntamos toda la ita y después a Tuti le regalamos una lanchita de juguetes. Y al resto nos las deliramos todas en un Mercedes Ben Claseado. ¿Puedo pasar mi CBU también? Sí, también. Perfecto. Yo paso uno para que me dé postil para comprar regalos a Laurita. ¿Y vos para qué lo querés? Para juntar mucha platita. No sé. Para juntarla nada más. Bien. A mí me gustaría, no. El más sincero de las donaciones de la vida. Parece bárbaro. Chicos, quiero... No, claro, ¿qué tiene lo más lo que dar plata, no? Y obvio, si lo pienso ahora, ahora en este momento, o sea, a mí todo se me da lo obvio que es un camión de golosinas. O sea, me gustaría tener mi propio kiosco y no tener pérdidas. Pero llena de golosinas. Claro. Sí. O sea, en tu vida no hay manera de tener tu propio kiosco y no tener pérdidas. Son dos cosas que no estarían con... A vos no, Luz. Por eso, por eso. Entonces, capaz pediría un poquito de platita. Una platita ahí. Tener unas reservas de caramelitos. Bien. ¿Cómo una inversión? Pagaría como mucho tiempo, me aseguraría mucho tiempo un alquiler y las expensas. Bien. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Está muy bueno. Alquiler de expensas y servicios. Entonces, sabés que por dos años ni te preocupás. Después ven. Uy, qué bien. Suena espectacular. Suena espectacular. Te re veo, Luz, pidiendo guita para el alquiler y gastándola en caramelos. Te re veo. Te re veo. Bueno, en total, este mes conseguí la plata. Claro, entendés. Después te hacen una nota ante N ahí. Es cierto que pediste dinero y no lo usaste. Qué espectacular. Acá Pedro nos dice, puedo dormir en el auto. Con la casa no podría bajar. Viajar, dice. Tomá. Es verdad, pero tenés razón, tenés razón. Es mejor el auto. Qué lindo nombre, Pedro. Hace mucho que no escucho el nombre Pedro. ¿En serio? Qué lindo nombre. Se llama Bruno Pedro. Me gusta. Bruno Pedro de Alt. Es su usuario. Abroba Bruno Pedro de Alt. Me gusta mucho su nombre completo. Y también es pelado, Bruno. Así que Bruno Pedro. Firma como Pedro, igual más allá de que su usuario es Bruno Pedro. Muy bien. Y también habla de, nada, que él también puede estacionar un Hércules lleno de armas. Más represivas del macrismo en su cabeza. Me gusta esto. Y no se operó, Pedro. O no tiene hita o lo lleva con dignidad. Lo lleva con dignidad. Fabi dice. Mi capricho es terminar de pagar el cumple de 15 de mi hija, que ya vendí uno de mis hígados y todavía me faltan a mitad. Sí. Qué bajón. Ya vamos a hablar de los cumpleaños de 15. Ya vamos a hablar de esa mentira. De esa gran mentira. En la que muchos hemos caído. Ay, sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Hay gente que uno se arrepiente igual, ¿eh? No, no. Hay gente que lo vivió con todo, ¿eh? Sí. Hay gente que lo vivió con todo. Yo lo viví con todo, pero me arrepiento. Sí, ya la vemos que lo viví con todo. Yo lo viví con todo. Como una verdadera princesa, una sirena. Como la guitarrista de Nico Atreoli. Así lo viviste. De casualidad no fui una sirena. De casualidad no fuiste vestida de sirena. De casualidad no fui de sirena, ¿eh? De ojete, amiga. De ojete. No sé, porque no se me ocurrió nada más. Sí, no se te cruzó. No se me cruzó. Si no, olvídate. Ya había pasado la moda de la sirenita, ¿eh? Olvídate. Bueno, chiquis. En fin, esa es la consigna. Mi capricho y qué se ganan. Y un bolsón de 7 kilos de verduras agroecológicas de mercado territorial. Y hoy a la tarde se estarán enterando todos los ganadores de toda esta semana, ¿eh? ¡Qué idea! Acá nuestro queridísimo y amado Lalo, a quien le conocimos el rostro debido a la foto de su festejo de cumpleaños que nos mandó antes de ayer. Nuestro amado Lalo, te felicita, ¿eh? Dice, felicitaciones por vacunarse. Pilates, deporte, deporte para pagos en la cama. Para pagos, debe ser. Para pagos en la cama, me gusta. Es que el pilates, si lo pensás, es una versión muy superadora. Es el deporte para pagos. Te tirás en la cama y hacés ahí... Es el deporte para taurines, digamos. Sí, recontra. Como todo lo que alguna persona con mucha taura puede hacer desde una cama, bienvenido sea. Sí, total. Totalmente, totalmente. En fin, llegan un montonazo de mensajes. Hay mensajes de Nico Castro, hay mensajes de Maxi, hay mensajes de Magui, que volvió a hacer como un par de días, y volvió también Pauli, que también nos mandó un mensaje y tiene una respuesta a la consigna ligada a Game of Thrones. Vamos a ver. ¡Opa! Vamos a ver después. La vamos a guardar para después. ¡Opa! ¡Opa!